La ciudad de Loja, que se lo ve, desde la ciudad se lo ve permanentemente, es una obra bonita, porque es turística, además, ya ha sido visitada por más de 200.000 personas, pero más de ello se dejaron cuatro proyectos más, que es importante mencionarlo, el Billonaco 2, el Guayrampampa, Cachipampa, Guacacocha, todos estos generan una energía eólica de un poco más de 150 megavatios de lo que pasa. La emisión de dióxido de carbono, de CO2, que es una de las fundamentales, el no uso de combustibles fósiles, el de dejar de consumir el diésel, por ejemplo, que es fundamental. Yo hablaba del parque eólico de Billonaco, el proyecto que lo hicimos en mi tiempo, y mira, eso significa un ahorro para el estado de 13.3 millones de dólares anuales, por la no compra ya de combustibles como diésel, por ejemplo, pero igual, consideramos que creo que es el parque eólico más alto del planeta, está ubicado a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, la altitud no es una limitante para la ubicación del parque eólico, sino las características de viento. Hoy, nosotros en el tiempo que lo hicimos, este proyecto 2013, teníamos un viento de aproximadamente 9.5 a 11, más o menos, metros por segundo. Eso es un proceso constructivo muy difícil. Es decir, que sí.